para grabar al tiro y damos comienzo. Ok, buenas tardes. Entonces continuamos con nuestra serie de seminarios en conjunto con el Banco Central, a quien agradecemos el apoyo en esta oportunidad. Le agradezco a María Isabel Méndez, que nos viene a presentar el seminario de hoy, titulado Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional. Como una pequeña introducción de María Isabel, les puedo decir que es licenciada en Matemáticas y Estadística de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es doctora en Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional como estadístico en la Balanza de Pagos del Banco Central de Chile, desempeñando cargos de analista y en jefatura de equipos, tales como Cuenta Corriente y Grupo de Empresas, ambos del Departamento de Balanza de Pagos. Actualmente se desempeña como analista senior de estadísticas externas, apoyando en materias metodológicas, mejora de procesos y contraparte con organismos internacionales. Bueno, María Isabel, te agradezco nuevamente que estés acá con nosotros, a los demás que están con nosotros, que ya están ahí ingresando, si veo varios. Les recuerdo que me pueden hacer preguntas, me pueden dejar las preguntas ahí en el ícono respectivo, en la parte central inferior. Yo al final tomo las preguntas ahí, a veces se parecen, así que ahí las junto para hacer esto un poco más eficiente. Y te dejo ahora, María Isabel, te voy a recordar ahí que me pediste cuando falten 15 minutos para que puedan manejar el tiempo ahí por si se nos pasa. Ok, María Isabel, gracias. Adelante. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Buenas tardes a todos como primera medida. Muchas gracias por la invitación a este seminario. Siempre para nosotros es grato compartir nuestro trabajo con las distintas instancias del país, y particularmente con las universidades. Así es que voy a comenzar entonces con esta presentación sobre cómo nosotros realizamos este trabajo de medición de la balanza de pagos y posición de inversión internacional. Más fácilmente dicho, las estadísticas externas. Me voy a mover en esta presentación a través de algunos conceptos, revisando las distintas líneas que componen la balanza y la posición, y luego también quisiera compartir con ustedes algunos resultados para ver cómo en las cifras se ven, digamos, nuestras estadísticas externas de Chile. Y un resumen también para finalizar, y luego les dejo algunas publicaciones y algunos datos de cómo ingresar a nuestra página web para que tengan acceso a nuestras estadísticas. Digamos que en términos del sector externo de la economía, estas estadísticas, cierto, las entendemos como el resumen de lo que son las relaciones económicas entre residentes de una economía y el resto del mundo. Ya vamos a ver lo que entendemos por residencia. Y comprenden la balanza de pagos, que es una estadística resumen de las transacciones económicas durante un periodo determinado de tiempo, y son esencialmente flujos, mientras que la posición de inversión internacional corresponde al saldo que tiene la economía frente al exterior, también en un tiempo determinado, de activos y pasivos. Vamos a entender como activos, cierto, nuestras inversiones en el exterior, principalmente mientras que los pasivos van a ser nuestras obligaciones frente a no residentes o extranjeros. Y es una medición en términos de stock, de tenencia de instrumentos financieros. Ahora, el criterio que rige en esta compilación está determinado por el manual de balanza de pagos y posición de inversión internacional del Fondo Monetario Internacional. Chile, como la mayoría de los países, ha suscrito este marco para elaborar estas estadísticas, el cual además de darnos los criterios, nos permite comparabilidad internacional y además está fuertemente relacionado o estrechamente, diría yo, relacionado con los otros manuales que definen o dictan los criterios de medición de otros marcos estadísticos, el de cuentas nacionales principalmente, cuyo manual lo determina Naciones Unidas, el manual de deuda externa también y servicios y otros manuales. Ahora, los criterios son amplios, variados, las excepciones también, el manual es muy extenso, pero yo me atrevo a decir que hay cuatro criterios básicos que determinan si un registro va o no en la balanza de pagos y en la posición. El primero tiene que ver con el territorio económico de un país, el cual, el manual lo entiende como un territorio geográfico, ¿cierto?, que está administrado por un gobierno y donde se mueven capitales, personas y bienes y mercancías. La residencia, que es un criterio muy importante, el cual se basa en el centro de interés económico del sector que interviene en la transacción. De hecho, una unidad institucional considera, para que se determine como residente, debe tener un lugar de producción, una vivienda o un espacio en el cual vaya a realizar sus transacciones o actividades económicas por un tiempo prolongado. No tiene que ver con la nacionalidad. Y aquí pongo un ejemplo inmediatamente. Por ejemplo, un estudiante que vaya a realizar estudios superiores o depogrados al exterior por cuatro años, si se va a hacer un doctorado, y decide estando allá vender su automóvil acá en Chile, y luego le remesan la plata, digamos cierto, del precio de ese automóvil al exterior donde él se encuentra, esa transacción, perdón, a pesar de que atraviesa fronteras, no va en la balanza de pagos porque el estudiante es justamente una de las excepciones a este criterio de residencia y él sigue siendo residente de la economía chilena. Por lo tanto, esa venta que hizo ese automóvil es una operación entre dos residentes de la misma economía y no va en balanza de pagos. Todos estos criterios tienen excepciones para aplicarse. Los otros dos tienen que ver con el momento de registro de la operación. Aquí lo que dice la definición es que este tiene que llevarse a cabo cuando se ha producido el cambio de propiedad. En términos contables, se diría que cuando lo que se está transando sale de un libro contable y se registra en el otro libro contable. Sería el momento estricto de cambio de propiedad. Por supuesto, esto no ocurre porque muchas de las fuentes que uno utiliza no nos permiten establecer exactamente ese momento, pero para eso están los trabajos estadísticos y los análisis estadísticos para llevar el concepto desde la fuente a la medición. Y por último, tenemos la valoración a precio de mercado que también exige el manual para todos estos registros. Entonces, al menos esos cuatro elementos tenemos que tenerlos presentes para decidir si el registro va o no en la balanza. Entonces, en lo que sigue quisiera hacer un barrido por los componentes de estas estadísticas externas haciendo mayor hincapié en las características que tiene para nosotros en nuestra medición nacional. Partamos con la balanza de pagos que tiene cuatro, diría tres cuentas principales que son la cuenta corriente, la cuenta de capital y la financiera. En el caso de Chile, vamos a ver que la corriente y la financiera son las principales en cuanto a los movimientos y a las transacciones que refleja el país frente al exterior. Los errores y omisiones, más que una cuenta, es un ítem que nos permite calzar o netear el resultado de la balanza de pago en cero. Lo que supone el registro de la balanza de pago es que estos son registros por partida doble y por lo tanto, si hay una venta de un bien, por ejemplo, habrá, por otro lado, el pago de ese bien registrado en la cuenta financiera. Por lo tanto, cuenta corriente, capital y financiera deberían netear cero al final del registro o de la medición. Sin embargo, esto no ocurre en la realidad. Hay temas que tienen que ver con los desfases de las operaciones. Si yo vendo hoy día un producto al exterior o exporto cobre en este mes al exterior, probablemente los pagos no se van a realizar en el mismo momento de la exportación, sino que se van a realizar después y esto ya va a generar desfases que van a afectar a que las cuentas corrientes y financieras nequeden cero. La diferencia de fuentes también que se utilizan en las mediciones de ambas cuentas también puede generar esta discrepancia. Por lo tanto, se ocupa esta cuenta que llamamos equilibradora de errores y omisiones para saldar el saldo, valga la redundancia, en cero de la medición de la balanza de pagos. Ahora sí me voy directamente a las cuentas. Vamos a comenzar con la cuenta corriente, haciendo el barrido por lo que mide esta cuenta, que después nos va a definir lo que es el ahorro externo. Aquí estamos viviendo las transacciones, las operaciones que tienen que ver con transacciones de bienes, servicios, rentas y transferencias. Me voy a ir a las siguientes láminas para ir abordando lo que se registra en cada una de estas cuentas. Las exportaciones y las importaciones de bienes yo creo que son las más conocidas o que están más asimiladas en nuestros usuarios y nuestros analistas porque dan cuenta justamente de las ventas que hace el país de sus mercancías producidas aquí al exterior, a no residentes o a extranjeros, y de las compras que hace desde el exterior de distintos tipos de mercancías. Es lo que conocemos habitualmente como la balanza comercial y no sé si han tenido oportunidad de ver estas estadísticas en la página del banco, pero se publican con mucha frecuencia, con una periodicidad mensual, están publicadas en la página del banco y con mucha desagregación también. El otro ítem son los servicios, por otro lado, que también podemos exportar o importar desde el exterior. En la gama de los servicios, nosotros aquí identificamos transacciones que están asociadas, por ejemplo, al transporte, por supuesto muy alineado o muy en línea con lo que es el comercio exterior, los servicios de viaje, que están muy en línea con lo que nosotros entenderíamos por turismo, no es exactamente la misma definición, pero muy cercana. De hecho, en la siguiente lámina tengo como un ejemplo de medición de servicios, exportaciones de servicios de viajes que dan cuenta o que tienen que ver con los gastos que hacen los extranjeros cuando vienen a nuestro país, ya sea por motivos turísticos o porque vienen a participar de seminarios, por visitas familiares. Hay varias razones, digamos, para que las personas nos movamos o traspasemos nuestras fronteras. Cuando los extranjeros consumen en nuestro país hoteles, bienes y servicios, gastos en hoteles, gastos en transporte, todo eso nosotros lo registramos como una exportación de este tipo de servicios en la balanza de pagos. Otros servicios que también están acá incluidos son los que tienen que ver con tecnologías, informáticas, información, servicios profesionales, servicios de seguros y culturales, profesionales y recreativos, entre otros. Luego está la cuenta de transferencias. Aquí la tenemos ejemplificada en esta lámina con una transferencia de dinero. Bueno, a lo mejor no se nota mucho, pero lo que quiere expresar son las transferencias que se realizan entre remesas familiares de inmigrantes a sus familias en el exterior o viceversa. Esta cuenta es una cuenta de contrapartida. Cuando una transacción en la balanza de pagos, uno de los agentes que participan en esa transacción no recibe un pago por la operación, entonces, para poder hacer el registro por partida doble, se utiliza esta cuenta que son las transferencias corrientes. En este caso, hay un movimiento de dinero hacia el exterior, una persona inmigrante que le aporta a su familia en el exterior, pero a cambio no va a haber ningún pago, no va a haber una inversión, no va a adquirir un derecho sobre alguna propiedad de esa familia en el exterior. Por lo tanto, en este caso, se registra la contrapartida en esta cuenta de transferencias corrientes. Otra cosa que van al caso son los impuestos, por ejemplo, que pagan los rentistas extranjeros al gobierno, o las rentas que nosotros percibimos, los impuestos que nosotros debemos pagar a gobiernos extranjeros cuando generamos alguna renta en otro país. Y finalmente, la última cuenta que me falta es la renta, la renta de la inversión al exterior. Está puesta acá, pero la renta incluye más cosas. Y en la renta, justamente, debemos entender todos los ingresos que nosotros percibimos cuando tenemos alguna inversión en el exterior o desarrollamos algún trabajo en el exterior. Y viceversa, también aquí van registradas las rentas que nosotros pagamos al exterior a inversionistas extranjeros o a quienes prestan algún tipo de trabajo para la economía. Con ello, en la cuenta corriente, finalmente, una vez que se han registrado todas estas cuentas, el resultado se mide en términos de superávit o déficit que esta cuenta arroja. Vamos a hablar de un superávit cuando los ingresos que se perciben son mayores a los ingresos. Los ingresos entendidos como lo que se deriva de nuestras exportaciones, las rentas que nosotros percibimos desde el exterior y las transferencias cuando estas son positivas. Y en este caso, decimos, estamos en una situación de superávit y de financiamiento frente al resto del mundo. Por otro lado, cuando nuestros ingresos superan a nuestros ingresos y en este caso, los ingresos van a estar generados por importaciones, rentas que pagamos al exterior, ni transferencias, hablamos de un déficit y de una necesidad de financiamiento de la economía. Sin embargo, aquí voy a tener que agregar una cosa. La necesidad de financiamiento o la situación de prestamiento tiene muy pocos registros, cosas muy especiales y particulares y por lo tanto, esta condición de prestamista neto o de financiista neto o de receptor de financiamiento desde el exterior, más bien en nuestra economía la está definiendo la cuenta corriente. Pero de todas maneras, vamos a definir brevemente aquí la cuenta de capital. Esta cuenta registra también transferencias, pero transferencias que están asociadas al capital. Por ejemplo, si un hospital chileno recibe maquinaria para hacer exámenes, exámenes, no sé, de escáner o estas máquinas especiales para exámenes complejos y es una donación que viene del extranjero, ya sea de un gobierno o de una entidad privada, entonces nosotros tendríamos que registrar una importación para poder sincerar el ingreso de esa maquinaria al país pero no habría un pago que registrar por el lado de la cuenta financiera. Entonces, en este caso, ese pago hipotético se registra en esta cuenta de transferencias de capital. Otras cosas que van a ir son indemnizaciones también que estén asociadas a capital, asociadas a los seguros, con donaciones de deuda. Y lo otro que también se registra son la adquisición o la enajenación, como dice el manual, de activos financieros no producidos. Por ejemplo, activos intangibles como compra o venta de patentes, de marcas, derechos de explotación de una tierra, digamos, de recursos naturales, van en esta cuenta. Pero, como digo, nosotros no tenemos mayores registros o mayor movimiento en ella. Pero la suma de la cuenta corriente y de la cuenta de capital determina si somos financiistas, prestamistas, netos, o necesitamos financiamiento del resto de la economía. Y con ello me muevo a la cuenta financiera. La cuenta financiera, cierto que debe reflejar, por cierto, los movimientos en la cuenta corriente y en la cuenta de capital, por cuanto apoya, digamos, financieramente esos movimientos. La dividimos en cinco categorías funcionales. La primera es la inversión extranjera directa, que yo entendería que estamos algo familiarizados con esta definición por cuanto Chile es un país bastante importante en términos de recepción de inversión extranjera directa. Y esta la entendemos como la inversión en la cual el inversionista tiene una un control o una influencia importante dentro de su inversión y esta va a ser duradera en el tiempo. ¿Cómo determinamos si su control o el grado de influencia va a ser importante? Se define si el inversionista tiene un 10% o más del poder de voto sobre su inversión. y qué tipo de financiamiento nosotros estamos registrando en esta cuenta el financiamiento que se hace a través de participaciones en el capital cuando se compran acciones de esta empresa y nos dan un nivel de influencia y un grado de control. La financiación que se hace por deuda las empresas que están en relación de inversión directa pueden prestarse entre sí y por lo tanto se pueden financiar también de esta manera y finalmente las utilidades que no se reparten en el periodo también se registran como un tipo de financiamiento como una reinversión. Después está la inversión de cartera que la vamos a definir como aquella inversión en la que el inversionista no alcanza a tener un 10% del poder de voto sobre su inversión son más inversiones de corto plazo inversiones de portafolio como se llaman también y los instrumentos que acá registramos son títulos de participación en el capital y que también son compras de acciones pero por menos de un 10% del poder de voto y títulos de deuda principalmente acá nosotros en nuestro caso tenemos bonos registrados en este ítem de títulos de deuda. Después tenemos también los instrumentos financieros derivados que también es una medición menor en el caso de la economía chilena y que son ciertos estos instrumentos que logran su valor a través de otros activos como monedas tasas de interés índices productos en el caso de Chile lo que los derivados están asociados principalmente a tasas a commodities y a monedas principalmente pero tiene poco movimiento en nuestra en nuestra cuenta financiera y la otra inversión la vamos a definir simplemente como todos aquellos tipos de transacciones con instrumentos financieros que no califican ni como inversión directa de cartera ni son tampoco instrumentos derivados principalmente nosotros registramos acá créditos comerciales que están asociados a la actividad de comercio internacional de bienes y servicios pero principalmente nosotros estamos registrando bienes préstamos y depósitos otros activos y otros pasivos muy eventualmente hay por supuesto están los activos de reserva cierto que son estos activos en que están a disposición de la autoridad monetaria en el caso de Chile el banco central para enfrentar crisis financieras y crisis particularmente de balanza de balanza de pagos en el caso bueno principalmente acá tenemos el que es la moneda del fondo monetario internacional oro monetario y otros valores que también se los cuales invierte el banco central adicionalmente me gustaría contarles que también nosotros cuando hacemos la presentación de la cuenta financiera también la hacemos por sectores institucionales reconociendo a gobierno general al banco central a los bancos fondos de pensiones otras sociedades financieras por el lado financiero y empresas no financieras y hogares bueno aquí tenía algunos ejemplos pero yo creo que ya en el transcurso de la descripción los he ido mencionando qué clase de transacciones vamos registrando acá adicionaría solamente los préstamos por ejemplo cuando tomamos un préstamo frente al exterior esto constituye una operación de la cuenta financiera y dependiendo de con quién tomemos ese préstamo o quienes intervengan en esta transacción lo podemos registrar como una otra inversión o lo podemos registrar como una inversión directa cuando son las empresas de inversión directa que se prestan por ejemplo esa deuda la vamos a registrar en la categoría de inversión extranjera directa en el caso en el caso de la cuenta financiera acá registramos activos y pasivos netos es decir flujos que ingresan y flujos que salen por el lado de activos se registran netos entrada menos salida y lo mismo por el lado de los pasivos entonces aquí vamos a hablar de una situación de préstamo neto cuando esta diferencia es positiva o mayor que cero y cuando va a ser positiva cuando aumentemos activos en el exterior o aumentemos inversión porque eso va a determinar flujos de salida en la economía y cuando disminuyamos nuestras obligaciones con el exterior es decir disminuyamos pasivos estamos pagando un préstamo o estamos o se está reduciendo por ejemplo el capital de alguna inversión de algún extranjero acá en el país por otro lado vamos a hablar también de endeudamiento neto cuando los activos menos los pasivos sean menores que cero y aquí a la inversa esto se va a producir cuando estemos reduciendo inversiones en el exterior no sé algún inversionista nacional que tiene una inversión directa en Brasil está disminuyendo capital o cuando estemos aumentando los pasivos es decir estén entrando capitales por nuevas inversiones o por nuevas reunas bueno aquí tenía de nuevo el tema del saldo y la partida equilibradora que la expliqué en un comienzo cierto y que tiene que ver con que la cuenta corriente y la cuenta de capital debe ser igual a la cuenta financiera como no es igual por desfases de las operaciones diferencias en cuanto a las fuentes que se utilizan para hacer estos registros entonces tenemos que agregarle que la cuenta corriente más la cuenta de capital va a ser igual a la cuenta financiera más esta línea equilibradora que son los errores y comisiones pasemos entonces a la posición de inversión internacional hemos revisado cierto el esquema de la balanza de pago con sus cuentas principales corriente financiera y también la de capital y ahora tenemos que armar nuestra posición de inversión internacional que es esta estadística sobre los stock que tenemos frente al exterior tanto en términos de activos como de pasivos en términos de inversiones y en términos de obligaciones con el exterior aquí quería solamente resaltar que para construir esta posición el cambio entre un periodo y otro de ella no depende solamente de la cuenta financiera o de las transacciones financieras que se hayan producido en el periodo adicionalmente nosotros tenemos otros conjuntos de variables que llamamos otras variaciones que también van a impactar en el cambio o la variación de stock entre un periodo y otro aquí mencionamos a las variaciones de precio que tienen los instrumentos que tienen valoración de precios acciones renta fija como los bonos por ejemplo variaciones de tipo de cambio también aquí son relevantes nosotros construimos nuestra estadística en dólares por lo tanto si alguna empresa tiene su estado contable en peso eso va a impactar en el en la valoración final de estos stock dependiendo de cómo sea la relación tipo de cambio peso y también se consideran otras variaciones digamos otras causas que puedan modificar estas posiciones o estos stock y entre ellas contamos con donaciones de deuda reclasificaciones que se puedan producir u otras que pueda definir los propios agentes los propios sectores institucionales respecto a su variación de stocks la pineta lo que nosotros entendemos como pineta es la diferencia aquí de nuevo volvemos a estas diferencias entre posición de activos y posición de pasivos y naturalmente puede resultar positiva o negativa y en el caso de ser positiva nosotros diríamos que estamos frente a un salvo acreedor y por lo tanto tenemos derechos netos sobre activos frente al resto del mundo a la inversa si el resultado es negativo entonces nos vamos a considerar frente a un saldo deudor y representa obligaciones netas de pasivos frente al resto del mundo que tiene nuestra economía en el caso de Chile probablemente ya lo tienen claro nosotros siempre estamos en una situación deudora frente a las otras economías desde la perspectiva de la posición de inversión internacional y esto porque y lo vamos a conversar más adelante también principalmente por la inversión extranjera directa que recibe nuestro país desde el exterior eso determina este saldo neto deudor Isabel solo para lograr disculpa quedan 15 minutos ah perfecto muchas gracias bueno esta es una una lámina que solamente trata de explicar cómo se va componiendo la posición en términos de la cuenta financiera de la variación de precio y de tipo de cambio para privilegiar el tiempo me voy a mover a los siguientes puntos las fuentes de información aquí solamente destacan la variedad de fuentes que tenemos y que en parte también explican la línea de errores y omisiones nosotros aquí contamos con registros administrativos principalmente aduanas el servicio de impuestos internos ahí está detallado digamos en qué se ocupa cada una de las fuentes también tenemos reportes directos a empresas y de los bancos que recibimos directamente en el banco central es una fuente muy importante sobre todo para la parte financiera y también tenemos algunas encuestas algunas no son nuestras como la de Sennatur para la medición de la cuenta de viajes y otras que sí las desarrolla el banco central como la encuesta de IED en Chile y encuestas a empresas remesadoras ahora me voy a los resultados de la balanza de pagos aquí tengo una primera lámina un primer gráfico que resume nuestra corriente y nuestra cuenta financiera en general aquí vemos cómo conversan ambas como tiene que ser el mismo signo es decir una financia a la otra las discrepancias están recordemos que tenemos nosotros también una línea de errores y omisiones por lo tanto eso explica la discrepancia y en el caso del 2010 que les debe resultar o lucir muy raro esto obedece a una situación puntual que está asociada al terremoto de ese año en este en este periodo y a raíz del terremoto hubo que reconocer activos en el exterior derivados de las indemnizaciones que en su minuto iban a ser pagadas indemnizaciones de capital a las empresas que sufrieron daños por el terremoto y estos seguros están reasegurados en el exterior por lo tanto estas indemnizaciones iban a venir desde el exterior así que nosotros tenemos que hacer un registro en la cuenta financiera reconociéndolas que fueron del orden de casi 7 mil millones en la cuenta financiera pero es una operación que no tiene contrapartida entonces esta contrapartida este asiento de contrapartida debemos hacerlo contra un registro en la cuenta de capital como yo no grafiqué aquí la cuenta de capital no se ve que están compensados pero uno de los pocos movimientos que ha tenido la cuenta de capital en nuestra historia ha sido justamente por registrar la contrapartida de la activación de estas indemnizaciones en el exterior entonces después van a las estadísticas van a ver ahí también un asiento un registro de la misma magnitud pero de distintos de distintos signos lo otro que quería rescatar o mostrarles hoy día es cómo se componen estas cuentas la corriente y la financiera principalmente que las determina en el caso de la cuenta corriente quisiera hacer notar aquí que la renta es particularmente importante en los resultados en los niveles de la cuenta de la cuenta corriente y que somos principalmente pagaderos de renta frente al exterior y esto por la inversión extranjera directa si bien es cierto nosotros como país tenemos inversiones en el exterior directa de inversión y de cartera lo que más pesa en esta medición son las rentas que nosotros tenemos que pagar principalmente a los inversionistas a los inversionistas directos y eso hace que esta cuenta sea estructuralmente negativa por lo tanto las situaciones de superávit de nuestra cuenta corriente están determinadas por la compensación que hace la cuenta o la balanza comercial de bienes y servicios particularmente los bienes porque los servicios también son estructuralmente o históricamente deficitarios entonces es así cuando tenemos superávit en la cuenta corriente básicamente ha sido por el buen desempeño de la balanza comercial en particular de nuestras exportaciones respecto a las transferencias que es menor siempre positiva y en este caso también determinada por la inversión extranjera directa porque este saldo positivo se deriva de los pagos de impuestos que hacen también los inversionistas extranjeros cuando remesan utilidades hacia el exterior en los últimos periodos eso varió un poco y esto también es muy interesante si lo quisiera recalcar o transmitir varió un poco porque las remesas al exterior comenzaron a hacerse muy potentes muy fuertes en este periodo de pandemia o de crisis sanitaria por la pandemia COVID-19 cierto el año pasado y también un poco este año aparentemente están en línea con todas las ayudas financieras que ha prestado el gobierno a los trabajadores y eso también ha aumentado las remesas al exterior esta es una desagregación de los bienes y de los servicios aquí destaco cierto lo que vimos el año 2020 en efecto de la pandemia cómo se redujeron las importaciones de manera importante ahora están volviendo a a subir digamos a raíz de los cambios que se han producido en la situación sanitaria sin embargo bueno y el año pasado también decir que tuvimos un superávit importante porque mientras las importaciones caían en términos de balanza comercial las exportaciones iban subiendo a efecto de los precios del cobre y la balanza de bienes y servicios que como digo siempre es deficitaria y que también ha explicado sus resultados en el último periodo por los efectos de COVID principalmente en transporte y en viajes en viajes recordemos que las fronteras estuvieron cerradas y que por lo tanto prácticamente no hubo registro en términos de cantidad por el escaso o nulo movimiento de personas la renta ya lo habíamos destacado cierto está principalmente impactada por las rentas que pagamos al exterior por inversión extranjera directa y las transferencias también las voy a pasar porque acabo de hacer un comentario sobre ellas en cuanto a la cuenta financiera que acá tenemos el resultado por categoría funcional o por ítem voy a destacar en este gráfico que en los últimos años principalmente hemos tenido entradas de capital y por lo tanto hemos estado en una situación de endeudamiento neto frente al exterior en los periodos de pandemia que fueron el año pasado ahí observamos una situación particular hubiéramos esperado más entradas de capital pero se produjo una salida principalmente por esta categoría que es la otra inversión por depósito de los bancos en el exterior pero aquí en la barra verde en la disminución de inversión de cartera está todo el ingreso de capital que hubo por parte del gobierno y también por parte de los fondos de pensiones a raíz de las medidas que se tomaron para paliar la crisis en el año 2021 vuelvo a destacar que sigue la inversión de cartera disminuyendo con entradas de capital y vuelve a deberse a las acciones o decisiones de inversión del gobierno que han estado disminuyendo pero también colocando bonos en el exterior y destaco por el lado de las salidas de capital las inversiones ciertos los movimientos del banco central para aumentar reservas principalmente en este periodo aquí hay una apertura como es su composición en términos de sector institucional y es mayoritariamente empresas lo que se mueve o en donde concentran las inversiones los inversionistas extranjeros principalmente sector minero financiero electricidad gas y agua en la inversión de cartera ahí volvemos a ver ciertas disminuciones que se han registrado estas entradas de capital que se han registrado por el lado del sector gobierno y también de las AFP que están en línea con el momento económico que se está viviendo a raíz de la crisis y para ir ya finalizando les presento aquí unas láminas respecto a la posición de inversión internacional ya sabemos que es deudora la posición internacional es deudora y principalmente se debe a que tenemos más pasivos posición pasiva que activa que se explica principalmente por la inversión extranjera directa en el país si lo vemos por el lado de la posición activa las empresas son importantes en esta posición así como las inversiones de los fondos de pensiones en el exterior y las empresas también invierten en tipo de inversión extranjera directa en el exterior principalmente en la región en Latinoamérica en retail en inversiones financieras y también en minería y por otro lado aquí tenemos los pasivos y el efecto de las empresas que ya lo hemos repetido bastante tiene que ver con la inversión en el país el resumen simplemente da cuenta de lo que ya hemos conversado cierto Chile desde la perspectiva de la cuenta corriente es un país exportador neto de bienes e importador neto de servicios y pagador neto de renta al exterior los 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 otros puntos acá del resumen tienen que ver con lo que ya hemos comentado de los resultados en este año 2020 y lo que va desde el 2021 la cuenta financiera por otra parte ha registrado en los últimos años más entradas de capital y ahora estamos viendo que esas entradas de capital están asociadas principalmente a los temas de la pandemia y por último cierto tenemos una posición neta deudora explicada principalmente por nuestros pasivos que son mayores que los activos principalmente debido a la inversión extranjera directa en nuestro país y aquí yo no sé cómo estamos en términos de tiempo pero no quiero extenderme en esto simplemente acá en estas láminas que ustedes después me imagino van a tener acceso hay una una pequeña un pequeño seguimiento de cómo acceder a nuestras estadísticas desde la página web del banco cierto estamos en estadísticas naturalmente sector externo y ahí en sector externo ustedes tienen los principales productos toda la información respecto a los principales productos que elaboramos que principalmente balanza de pagos y de inversión internacional pero también está la deuda externa el comercio exterior de bienes y adicionalmente inversión extranjera directa y aquí me siento muy contenta en contarles que hoy día justamente salió una publicación adicional que hacemos de inversión extranjera directa con carácter anual en donde se detallan este tipo de inversión tanto hacia el exterior como desde el exterior por país por sector las rentas también por país y por sector lo cual es una estadística muy interesante para poder ir caracterizando el comportamiento de este tipo de inversiones y bueno eso sería la presentación y muchas gracias por su atención y estamos a disposición para consultas y ahora o las que puedan venir más adelante muchas gracias gracias a ti María Isabel vamos a ver ahora tenemos algunas preguntas bueno hay alguna aquí que se relaciona a la si pueden acceder a la grabación hay María Ignacia de la periodista de la facultad y pueden contactarse con ella para acceder a la información de donde va a quedar disponible esta presentación bueno además de eso Claudio aquí hace algunas preguntas Claudio Cándida dice ¿cuál es el grado de estandarización de la balanza de pago nacional en relación en relación bien digo al resto del mundo? me imagino a la la forma de llevar a cabo si es más bueno estándar con el resto del mundo o estamos ahí rezagados o no me imagino que a por ahí ahí Claudio me puede corregir si no lo interpreto bien otra pregunta también de Claudio y la leo inmediatamente ¿hay desagregación de las cuentas en relación a otros países? ¿qué nivel de desagregación existe acá en Chile en otros países también? quizás sé que existe ahí la información eso por ahora ya con respecto a la primera pregunta de Claudio muchas gracias por la por la pregunta nosotros estamos en términos de lo que exige el estándar internacional estamos en el estándar de hecho nosotros estamos midiendo de acuerdo al sexto manual de la balanza de pagos que le presenté lo implementamos en el año 2012 y en ese sentido estamos bajo el estándar internacional yo creo que muy pocas cosas quedan como pendientes para decir que está completamente implementado probablemente casi casi ninguna ahora hay que decir que cada país implementa estos estándares de acuerdo a las características de la economía de su país con esto quiero decir que si por ejemplo un caso hipotético supongamos que en el caso de Chile realmente nosotros tuviéramos mínima o ninguna exportación probablemente nuestra balanza de pagos no aparecería ese ítem medido no es el caso porque por supuesto que nuestra balanza comercial es determinante en nuestra en nuestra cuenta corriente pero a ver si me puedo acordar de algún de algún ejemplo en la bueno en la parte de servicios probablemente ahí hay algunos ítems que podrían estar menos medidos porque principalmente porque en Chile puede que ese ítem no o esa transacción no sea específicamente importante en nuestra en nuestra medición pero esas serían las únicas cosas que dar en estandarización pero como te digo en la medida que nuestra economía presenta esas transacciones no la presentan no la podemos registrar en términos en comparaciones en comparaciones internacionales yo diría que en términos de los países desarrollados estamos al nivel digamos porque hemos hecho la implementación al sexto manual y probablemente en términos latinoamericanos estemos un poco mejor porque todavía hay países de la región que no hacen la transición o el paso desde el manual anterior que es el quinto al sexto después con respecto al detalle de las cuentas de la balanza de pago yo diría que nosotros publicamos con el máximo detalle o con el mayor detalle posible cada una de las cuentas identificando tanto las subcuentas como los instrumentos que en ellas existen en ese sentido la la medición y abrimos un poco más en casos como la balanza comercial por ejemplo que además de medir digamos las entradas y salidas por importaciones e importaciones se publica con mucho detalle qué productos son los que están interviniendo en esas transacciones ok gracias Javier Beltrán pregunta ¿cómo se proyecta será la evolución de la posición deudora de la economía chilena como consecuencia de la pandemia principalmente pero también cómo influye el endeudamiento del sector público que hemos visto estos últimos años sobre todo sí bueno evidentemente que desde la perspectiva de la posición de inversión internacional porque no estoy hablando de la de la de la externa ahí hay que distinguir no sé si estamos distinguiendo eso pero desde el punto de vista de la de la posición evidente evidentemente que las desinversiones o los retiros de capital por parte del gobierno para en línea digamos o para financiar la la crisis sanitaria internamente o la colocación de bonos en el exterior también que ha hecho el gobierno en el último tiempo lo hemos visto cierto también en parte con el mismo objetivo afectan la la posición deudora porque de hecho el gobierno que tenía una posición acreedora la ha ido disminuyendo y por lo tanto eso va impactando finalmente también en nuestra situación neta neta deudora sin embargo ahí quisiera aprovechar digamos esta pregunta para decir o para recalcar lo que dije en la presentación que si bien es cierto las transacciones conforman una parte importante de cómo cambia o cómo varía la posición hay otros hay otros elementos digamos que también impactan en esa variación y si ustedes observan los resultados del segundo trimestre de la posición de inversión internacional van a ver una reducción a esa posición neta deudora que tiene que ver con el buen desempeño de las bolsas internacionales en ese periodo y que impactó a nuestras inversiones de sobre todo si no me equivoco habría que chequearlo ahí con el informe inversiones de las AFP en el exterior y eso es bastante interesante porque por un lado tenemos todas estas acciones que estamos viendo desde el punto de vista de la cuenta financiera que dirían que van en línea con un aumento de nuestra posición neta deudora sin embargo la hemos disminuido por concepto de otras variaciones que afectan también a esa posición ok ok María Isabel quisiera agregar otra pregunta en relación a la evolución de la remesa sobre todo con esta explosión últimamente de inmigración entonces yo no sé qué efectos ven ahí ustedes si ya observan efectos en la evolución de estos servicios de remesa o esto eventualmente debería demorarse un poco en aparecer al menos en la estadística mira las remesas estas que llamamos remesas familiares cierto que son estas platas que envían inmigrantes a sus familias en el exterior para ayudar ahí a aumentar los ingresos nosotros las medimos en las transferencias corrientes para que no es como un servicio es una es una transferencia porque hay un movimiento financiero por el lado de la cuenta financiera que no tiene contrapartida porque esa persona que va a mandar un dinero al exterior pongámonos en el caso de Chile hacia el exterior no va a recibir nada a cambio por ese dinero sino que simplemente va a aportar a una economía fuera de nuestro país entonces hay un movimiento financiero que no tiene contrapartida y nosotros lo registramos en la transferencia corriente y efectivamente hemos visto un cambio en el cuarto trimestre del año anterior y no me acuerdo bien si en el primero o segundo de este en que ha afectado a la cuenta de transferencias porque han aumentado han aumentado y y la intuición creemos que en línea con los beneficios que han recibido las familias acá en Chile a raíz de la pandemia eso también puede haber generado un aumento en las salidas asociadas a las remesas familiares pero si ya lo hemos visto y si ustedes miran las estadísticas publicadas por el banco van a ver que la cuenta de transferencias que siempre ha sido superavitaria porque se porque lo que más impactaba ahí son los impuestos que recibía el gobierno por los inversionistas extranjeros ha mostrado déficit en el cuarto trimestre estoy segura y en este en este año en uno de los dos trimestres también y tiene que ver con las remesas interesante cómo se va a dar esa evolución en el futuro y ya no veo preguntas estoy revisando chequeando aquí que tengo en el chat y en el pregunta respecto no veo algo adicional bueno María Isabel te agradezco nuevamente la presentación bueno si si alguien quiere acceder a la presentación les dije ahí María Ignacia y te pueden contactar con ella así que le agradezco a todos los presentes también por asistir tuvimos una buena asistencia así que le agradezco María Isabel gracias por la presentación así que nos vemos en una siguiente oportunidad yo se los agradezco muchísimo y agradecemos también sus comentarios y observaciones para ir mejorando también en el futuro estas presentaciones y poder transmitirles lo que sea más de más de más de su interés así que muchas gracias nuevamente por esta oportunidad ok que estén muy bien igual buen fin de semana a todos los asistentes también chao igualmente chao que es y y y y y y y Gracias por ver el video